No es verdad Que si hubiera la cima del mundo Era un cuento para mantenerte Ocupada unos veinte segundos Mientras yo reinventaba mi rumbo Ofreciéndote a ti mi futuro en par Navegando bajo cuatro estrellas Escogiste las dos más pequeñas Y dejaron una marca sin pintar Ofreciéndoles un sitio donde está Y dejamos la noche continuar ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde las corrientes de aire nos quieran llamar? ¿Dónde las corrientes de aire nos quieran llamar? ¿Dónde las corrientes de aire nos quieran llamar? ¿Dónde las corrientes de aire nos quieran llamar?